Y en zona urbana de San Vicente del Gaguán, la Policía Nacional, en articulación con el Ejército, logra la captura de Álvaro Villarreal, conocido en el argot criminal como alias Felipe. En lo recorrido del presente año, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, ha logrado la captura de 19 integrantes de los grupos armados organizados residuales durante los operativos desplegados en el Caquetá, para frenar el accionar criminal que afecta los derechos de las personas. Nuestro grupo Gaula, en coordinación con las Fuerzas Militares, después de días de investigación en zona urbana de San Vicente del Gaguán, logra la captura mediante orden judicial del señor Álvaro Villarreal, conocido en el mundo criminal como Felipe, por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, fabricación y tráfico de armas de fuego, munición, explosivos, extorsión, utilización ilegal de insignias y uniformes. Este sujeto hace parte de la red de apoyo de las estructuras residuales RAER GAUR E40, con injerencia en los departamentos del Caquetá y Meta. Según las investigaciones, esta persona sería la responsable de dinamizar el comercio clandestino de armas de fuego, municiones, explosivos y grandes cantidades de intendencia. También la consecución de material propagandístico, como son panfletos y citaciones alusivos al grupo en mención. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante y gracias a los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recolectadas y aportadas por nuestra Policía Judicial del GAU La Caquetá, a la investigación, un juez control de garantías en audiencia pública le dicta medida privativa de la libertad intramural en un centro carcelario. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante y con los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recolectadas y aportadas por la Policía Judicial del GAU La Caquetá, a la investigación, un juez de control de garantías en audiencia pública le dictó medida privativa de la libertad intramural en el centro carcelario.